Que yo te quise, tu bien lo sabe y luego tuve acabo de recerte Los besos tuyos no son sinceros y ya no quiero volver a verte Que yo te quise, tu bien lo sabe y luego tuve acabo de recerte Los besos tuyos no son sinceros y ya no quiero volver a verte Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón, mala Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón No siente nada de cuanto dices, promete mucho siempre que hablas Por más que trato de conversarme, yo no me fío de tus palabras No siente nada de cuanto dices, promete mucho siempre que hablas Por más que trato de conversarme, yo no me fío de tus palabras, mala Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón, mala Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón No siente nada de cuanto dices, promete mucho que hablas No siente nada de cuanto dices, promete mucho siempre que hablas Por más que trato de conversarme, yo no me fío de tus palabras No vete nunca ni hablar contigo, yo soy remedio para mis malos Tú sabes bien que cuando yo digo, no son mentiras que son verdades, mala Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón, mala Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón, mala Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón Gracias.